En una sociedad post-tallido social, post-18 de octubre, los cientistas políticos tendrán el desafío de pensar y entregar las herramientas tanto analíticas como prácticas para pensar en la sociedad política del futuro. Que tienda a recoger aquellas demandas y aquellos desafíos que se han ido planteando, no solo desde el 18 de octubre, sino que también en todo un proceso de movilización en los últimos 10, 15 años.